Muchos ciudadanos caminan siempre por las calles con grandes ideas en su cabeza. Muchos reconocen que su proyecto puede ser de gran ayuda para la sociedad. Otros más temerosos lo guardan en su mente y nunca lo dan a conocer. Ante este panorama, quienes sí se animaron a emprender un negocio propio, instan a todos los que tengan una idea a dejarla salir y hacer lo posible por prosperar el negocio, ser constantes ante las adversidades y disfrutar de la recompensa que genera el éxito empresarial. Bueno, primero que todo animarse, ¿verdad? Eso es lo primordial, animarse y luego ser muy perseverante. Porque van a haber días buenos, van a haber días no tan buenos, pero con la perseverancia y creyendo en el producto primero que todo, ¿verdad? También y confiando en Dios que todo sale bien, seguir y seguir y seguir y ponerle muchas ganas, es de ganas. Bueno, emprender un negocio es algo difícil, es un reto. Yo creo que hay que tener una visión clara de lo que uno quiere hacer y después se ocupa mucho trabajo y mucha perseverancia. Los resultados no llegan fáciles, hay que comprometerse, hay que esforzarse, tiene que haber sacrificio, tiene que haber inversión, tiene que haber innovación y no rendirse. O sea, en esto hay que estar, uno tiene que estar muy atento, visualizando oportunidades y tendencias. Bueno, formar empresas no es fácil, ¿verdad? En estos tiempos también hay que luchar, hay que ser constante con las adversidades de todo lo que es la tramitología, ¿verdad? De inscripción de una cooperativa, porque en este caso nosotros hemos apostado a una empresa de capital social o de economía social, ¿verdad? Para desarrollar este proyecto, como te digo, que es para toda la región brunca. Pero, bueno, lo que hay que tener es constancia, paciencia, continuidad de propósitos. Al final se logra, todo lo que uno se propone se puede lograr si uno tiene paciencia y tenacidad, ¿verdad? Tomando en cuenta el alto índice de desempleo en la zona, un negocio propio es la mejor opción para lograr el beneficio económico y dar trabajo a otras personas. Sí, bueno, cuando iniciamos fue a raíz de eso, el desempleo que hay aquí en Pérez Celedón para nadie es un secreto, ¿verdad? Es una situación bastante difícil, entonces uno empieza a ver cómo genera esa entrada que uno necesita en una familia, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso empezó la empresa, ¿verdad? Por eso decidimos empezar a hacer algo, empezar a comercializar el producto, vimos que sí se movía bastante bien, entonces pues empezamos a trabajar duro. Y así es como logramos, como le decía, en temporada alta poder darle trabajo a otras personas. No es mucho, estamos hablando que tal vez es una o dos personas extra, pero ya eso, ya son dos familias que se ayudan con ese trabajo de esa temporada, ¿verdad? Entonces sí, y esperamos, la visión nuestra es darle empleo a mucha gente más. No, definitivamente que la región Brunca está muy mal económicamente, ¿verdad? Necesitamos generar empleo, generar riqueza, mejorar el ambiente y, bueno, esos son nuestros objetivos. Una cooperativa para generar el bienestar social, ambiental y económico. Nosotros estamos impulsando este proyecto porque sabemos que necesitamos aquí alternativas de desarrollo, viables. Y ya nosotros tenemos 35 años de dedicarnos a este negocio y hemos querido expandirlo y por eso hemos formado una cooperativa. Fue tema de ganas de hacer algo, de algún tipo de negocio y ver la necesidad. O sea, en este momento había una necesidad que estaba palpable, no había mucho producto, mucha opción para vender en las hojas escolares. Pero lo curioso es que el producto ha abarcado más de esas fronteras. Ya el producto, los refrescos de nosotros, ya hay otros mercados también como las personas con diabetes que también necesitan productos libres de azúcar. Hay problemas, gente con que les gusta cuidar su salud. Entonces ya mercado se ha expandido, se empezó con los niños y ya el mercado se ha ido expandiendo para los refrescos de nosotros. Una de las claves para que su negocio tenga éxito es innovar cada día y no estancarse en la idea central. Pues recuerde que los tiempos cambian y con él las tendencias del mercado.